Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por segunda ocasión el narcotraficante Joaquín, el Chapo Guzmán, escapó, usted ya lo sabe, escapó de una cárcel de máxima seguridad. Pero sabe usted qué es un penal de máxima seguridad, o teóricamente de máxima seguridad? A continuación, a continuación le muestro lo que se supone que es la cárcel más segura del mundo y se ubica, obviamente no en México, sino en Estados Unidos. La llamada prisión más segura del mundo se ubica en Estados Unidos. Es la ADX Florence, en el condado de Fremont, Colorado. Está a cargo de la Agencia Federal de Prisiones, organismo del Departamento de Justicia norteamericano. Su construcción concluyó en 1994. Cuenta con 490 celdas individuales de 2.1 por 3.6 metros, donde los reclusos pasan 23 horas al día. Dentro de las celdas solo hay una cama de base de hormigón, material del que está hecha la estructura del centro penitenciario. Y encima, un delgado colchón cubierto con una sábana. Hay un televisor blanco y negro, donde transmiten programas religiosos y culturales, un lavabo y un inodoro. No tienen contacto con el exterior. La única forma de entrar en contacto con la luz del sol es durante la hora que salen a un patio por donde se filtran los rayos solares. Y lo único que pueden ver es el cielo, pues los altos muros impiden cualquier vista. Todos los rincones son vigilados por videocámaras de seguridad. Las puertas se abren y cierran electrónicamente para evitar que los guardias tengan las manos ocupadas. Se realizan recuentos y revisiones de los reos siete veces al día. Los colchones son pasados a través de una máquina de rayos X para garantizar que no tengan objetos escondidos. Y los televisores de las celdas tienen carcasas transparentes para facilitar su verificación. Dos muros separan a los reos del resto del mundo. Uno interior de alambre y el perimetral de hormigón. Entre ambos se colocaron sensores que detectan cualquier movimiento que es interpretado como un intento de fuga. En esta fortaleza son colocados los prisioneros más peligrosos. Por ahí pasaron Héctor Riguero Palma y Miguel Caro Quintero. Es una prisión polémica y siempre cuestionada en materia de derechos humanos. Le antecede el prefijo Supermax, es decir, de máxima seguridad. Y dicen que de ahí nadie se escapa. Informó Abraham Nava. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.